Chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal Y es que el día de hoy vamos a jugar un juego en donde literalmente nos encontramos con un Shrek malvado Vamos a sobrevivir 5 noches en el hotel de Shrek Así que esto va a ser algo como a lo Five Nights at Freddy's Vamos a sobrevivir 5 noches en el hotel de Shrek Empezamos abriendo el juego y dice que presionamos cualquier tecla para empezar Ok, ahí está, 5 noches en el hotel de Shrek Ok, ahí dice algo en inglés que significa suscríbete, dale like y ve el video hasta el final porque va a estar increíble Ahí está el hotel de Shrek Y miren, o sea, unas puertas Oye, el hotel de Shrek se ve terrorífico, ¿eh? Ok Dice, por alguna razón dejaste tu casa y te has mudado a una nueva ciudad para vivir Vamos a saltarnos la historia Ah, no, no me deja que tengo que presionar espacio Bueno, vamos a leerlo Tienes un trabajo pero no tienes suficiente dinero para comprar una nueva casa aún Decides estar 5 noches en el hotel de Shrek Y así quizá puedes obtener dinero, el dinero que necesitas para una nueva casa Ok, vamos llegando al hotel de Shrek entonces Muy bien Hola Shrek, ¿qué tal? Oh, hola, bienvenido Este es el hotel de Shrek, ¿cómo puedo ayudarte? Hola, ¿puedo tener una noche, una habitación por 5 noches, por favor? ¿Seguro? Tenemos una habitación vacía en el segundo piso Ok Ok, muy bien Estamos en la noche 1, ¿eh? Si se fijan en el centro arriba, nos dicen en qué noche estamos Ok, aquí la puerta al parecer está cerrada Si intentamos salir No, no pasa nada Ok, esta sí abre Oye Shrek, me miras Me miras muy feo, amigo, ¿eh? ¿Estás bien? ¿De cuál? Oye, oye, oye ¿De cuál consumiste, amigo? ¿Qué compalta? Ok Estas habitaciones al parecer de momento están cerradas Supongo que tendremos que irlas desbloqueando conforme avanzamos, ¿no? Ok En esta habitación tenemos barriles Otra puerta de este lado ¡Y ahí está Burro! ¡Oh, por Dios! Ok Miren El Burro al parecer O sea, Shrek acabó con Burro Por eso tiene una sonrisa tan macabra, ¿no? Y miren a Burro Tiene los ojos por fuera Al parecer sufrió bastante, ¿eh? Vamos a ir subiendo Este es el segundo piso En el primer piso al parecer no hay habitaciones, ¿no? O sea, este es el primer piso Están las escaleras Y yo no veo habitaciones En el segundo piso seguramente las hay Que es esta habitación ¡Oh! ¿Vieron? Algo se... Algo se movió al fondo ¿What? Ok Shrek de este lado Que... Intenta ser como calamardo papucho Muy bien Está cerrada esta habitación Ok Oh, por Dios Hacia acá se había movido la cosa, ¿no? Yo vi algo que se movió hacia acá Y si abrimos esta habitación Está cerrada Ok ¿Y el closet? No me deja ni siquiera abrirlo Y está demasiado oscuro al lado del closet, ¿eh? Ok Una máquina para tener aquí nuestras bebidas frescas Y supongo que esta es nuestra habitación Muy bien Ok Pues supongo que ya pasamos la noche 1, ¿no? Oh, necesitamos ir al baño antes de ir a dormir Muy bien ¿Cómo carajo se te ocurre ir al baño antes de ir a dormir? O sea, amigo No estás viendo que está horriblemente feo este lugar Y aún así quieres ir al baño Yo me dormiría sin ir al baño los 5 días, yo creo Para empezar, ¿quién sospeda aquí? No sé dónde, Chota, está el baño Seguramente va a estar en el primer piso con Shrek Hola, Shrek Me miras muy feo, ¿eh? Me miras demasiado feo Hola, Shrek ¿Dónde está el baño? El baño está en la primera puerta en tu lado izquierdo Muy bien Pues abrimos aquí Oye Un baño terrorífico grande Con un espejo aquí Y bueno Vamos a interactuar en el baño Ah, amigo Yo pensé que iba a hacer pipí, ¿no? O algo relajado Muy bien Nos lavamos las manos No me deja lavarme las manos Este hombre es cochinote, cochinote Increíble Ok Ahora sí ya vamos a dormir, por favor Ya quiero pasar la noche 1, gracias Ok Para empezar ¿Por qué el segundo piso para entrar tiene una puerta? O sea, en todos los lugares En los edificios o en las casas Cuando subes a un segundo piso No tienes una puerta O sea, sube las escaleras Y directamente estás en el piso ahí Muy bien Terminamos la noche 1 Venimos llegando del trabajo, al parecer A nuestra noche 2 Hola Bienvenido de vuelta ¿Qué estás haciendo hoy? Si no me... O sea, si no le importa preguntar, pues Solo trabajando duro Uy, me lo salté sin querer Tengo cosas para limpiar Pero no he tenido tiempo para hacerlo por mí mismo Te gustaría ayudarme Y te pagaré por ello Buena Suena como un buen trato Puedes ver las cargas A 3 de ti Llevalas arriba de las escaleras Hacia el primer piso Ok Perdón, hacia la primera habitación Bueno La primera habitación es la mía, supongo ¿No? No, la mía es la segunda Ok Aún así No recuerdo cuál es la mía ¿Es la primera o la segunda? Ok Aún así Oye, le cuesta bastante subir las escaleras Esta es la primera, ¿no? Sí, esta es la primera Ah, amigo Por eso no podía No podía dejar aquí No podía dormir aquí Porque literalmente No es una habitación Pero miren Tienen Shrek aquí Espadas medievales Ok Me gusta Me gusta Y vamos a ir entonces Por las siguientes cajas Oh, por Dios, Shrek Me hace Me hace trabajar ¿Por qué no me dejó una habitación De que gratis? O algo así, ¿sabes? No puedo No puedo tener todas a la vez Perfecto Entonces nos va a tocar llevar una por una Ok Dejamos la siguiente caja aquí Y vamos por la última Ahí está Ojalá me pagues Me pagues muy bien, ¿eh, Shrek? A ver ¿Puedo interactuar con él? ¡Oh, my God! Me gritó Me gritó Me gritó Me gritó Me dijo que las cajas Arriba de las escaleras Ok Al segundo piso, pues ¡Oh, my God! Grita muy fuerte, Shrek Muy bien Y dejamos nuestra última caja aquí Ahí estamos Ahora supongo que ya con el trabajo terminado Shrek me va a pagar, ¿no? Oigan ¿Se dan cuenta que aquí Habría como un tercer piso? O sea Están las escaleras Y aquí en el tapiz están marcados Las escaleras como para seguir subiendo ¿What? Ok, de esto sí me acabo de dar cuenta Ahorita Y se me hace bastante extraño También se me hacen bastante extraños Estos botes como de tóxico Que están aquí en medio del hotel O sea ¿Cómo te atreves a tener un hotel a Shrek? Mal hecho todo Bien hecho, voy a dormir ahora Te pago mañana Buenas noches Ah, o sea Te enojas porque no termino bien el trabajo Y ni siquiera me pagas en el momento Y me mandas a dormir como Como si fuera yo ¿O qué? Pero bueno Vamos a dormirnos ya Para pasar la noche Oh, por Dios Oh, my God Me generó Me generó bastante miedo Ver a Shrek aquí así Como a la oscura Y viéndome tan fijamente Bueno Dice que ocupa ir al baño Antes de ir a dormir Así que vamos a volver a ir al baño Bueno Este hombre de verdad No sé por qué no va en el trabajo Y se tiene que esperar Al hotel más feo del mundo Para poder hacer del baño Y el baño también es horrible Ok, ahora sí Vamos a dormir, ¿no? Nos vamos a dormir Para pasar ya De la noche 2 a la noche 3 Y ojalá ya Suga la dificultad un poquitín, ¿no? Ya vamos a acabarnos Prácticamente el juego Bueno Llevamos la mitad del juego Tres noches de 5 ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿Vieron eso, no? Oh my god Tremendo O sea, soñamos con Shrek O una pesadilla, ¿no? Y todavía me pregunta Bienvenido de vuelta ¿Cómo dormiste anoche? Eh, nada bien Tuve una pesadilla anoche O sea, Shrek sabe que soñó esa pesadilla Shrek la provocó Lamento bastante haber escuchado eso Espero que ahora estés bien Porque tengo un nuevo trabajo para ti esta noche ¿Ok? Pues nos dice Quiero que tomes la escoba Eh, de la habitación Donde pusiste las cajas El día de ayer Y empieces a limpiar el baño con ella Por favor Ey, ok, ok, ok Y vuelvo a interactuar con Shrek Y me grito otra vez Y me dice Yo te dije Que tomes la escoba Y empieces a limpiar Pues No sé por qué estoy aceptando hacer estos trabajos O sea, qué tonto el del juego, ¿no? Qué tonto el del juego por aceptar estos trabajos Y bueno, no sé si me paguen siquiera O sea, mínimo que me dejaran gratis una noche Bueno, no Me niego que me dejen Que me dejen ir antes Porque quién carajo va a querer pasar aquí Toda Todas las cinco noches O sea, de verdad es horrible Ok El baño feo Y vamos a limpiar el baño Asqueroso O sea, utiliza la misma escoba Con la que limpia el baño Para barrer toda la casa Qué asco, ¿no? Qué asco Ok What the fuck What the fuck Y Shrek Ok, tengo una llave aquí Oh my god Ahora sí empieza lo terrorífico Ok Atentos chicos, ¿eh? Si ven algo No olviden mencionarlo en los comentarios Esa llave que estaba arriba de ese escritorio Seguramente la puedo utilizar Para esta puerta Que no habría antes Efectivamente Ok Y aquí hay una mesa Con una nota ¿Qué dice esta nota? No alcanzo a leer, ¿no? O sea, está como que Como que combinadas las letras A ver Pero no me puedo acercar Para interactuar, ¿no? Tampoco Ok Al parecer solo hay una mesa En esta habitación Y la nota Que dice It's too late Mmm De verdad no alcanzo a ver Ok Nada más alcanzo a leer Que dice It's too late Y no sé si es O sea, que significa Es demasiado tarde Pero no sé qué dice O sea, está todo combinado Y alcanzo a leer Shrek Por abajo, creo O Shaking No sé Y no alcanzo a leer bien Ok Un foco Aquí no me puedo poner a barrer Miren cómo están Las paredes de viejas Puedo entrar al baño Muy bien Y puedo salir, ¿no? No, no puedo salir Ok ¿De dónde carajo se metió Shrek? Desapareció Shrek de repente ¿Se habrá ido a las habitaciones? Señor Shrek Ya terminé el trabajo Señor Shrek ¿Me puede pagar por favor? Vamos a dejar la escoba en su lugar ¿No? Para que no se moleste El señor Shrek Ah, es verdad ¿Con esa llave podrá abrir esta habitación? No, sigue cerrada Muy bien Pues vamos a dormir, ¿no? Ya Pues a dormir, ¿no? Digo Desapareció Shrek Pero a dormir Corre y no mires atrás de ti ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué no puedo mirar atrás? Otra pesadilla Otra pesadilla Ok Se ve todo el cuarto rojo Tengo que seguir corriendo Allá arriba dice Corre y no mires atrás Corre y no mires atrás Chicos Hay que correr y no mirar atrás Hay que correr y no mirar Pero quiero mirar atrás Quiero mirar atrás Ok Miramos atrás a las de tres What the fuck What the fuck Me lo esperaba Pero aún así me cagó el sonido I just had the worst nightmare ever I can sleep now Acabo de tener la peor pesadilla No puedo dormir ahora O sea, sí acabamos de tener una pesadilla Pero ¿Qué vamos a hacer ahora? Me refiero Shrek desapareció Yo digo que corramos del hotel, ¿no? ¿No te parece buena idea? Con la llave que roba Ok, dice que no se puede acercar aquí, gente Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo Seguramente lo puso Shrek mientras What the fuck What the fuck Volvió a aparecer Shrek aquí Oh, es medianoche, señor ¿Por qué sigue despierto? Me pregunta Shrek Eh, tuve una pesadilla de nuevo Pero, bueno ¿Dónde estabas? Eh, te fuiste cuando terminé de limpiar el baño Después de que terminé de limpiar el baño Lo siento Eh, tuve que ir a hacer algo Eh, y chequé ya el baño Está bastante limpio Muchas gracias Ve y duerme ahora Es medianoche I said go and sleep now O sea, que vayamos a dormir, pues Pues supongo que le vamos a hacer caso, ¿no? Supongo que tocará dormir A ver si no nos toca otra pesadilla más Esperemos que no Por favor, no quiero pesadillas Ok Pasamos a la noche 4 Ahora veo a Shrek bastante enojado, ¿eh? Veo a Shrek muy enojado La luz parpadeando Esto no me gusta ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Le pregunto Sí, sí, todo está bien Solo un pequeño problema con las luces Eh, que va a ser solucionado próximamente Bueno Eh, ¿hay algo con lo que pueda ayudarte el día de hoy? No Quiero decir Sí ¿Te da miedo la sangre? Tremendas preguntas a Shrek, ¿eh? Tremendas preguntas a Shrek No ¿Por qué estás preguntando? ¿O por qué preguntas? Ve y toma la escoba nuevamente Y limpia Oh, por Dios Limpia el desastre en el baño I said go and sleep the toilet Ok Otra vez nos empezó a gritar Pero esta vez sí nos gritó Se dan cuenta Que las anteriores veces O sea, nos hablaba feo Pero Ahora literalmente me gritó Y eso no me gusta para nada Por cierto ¿Qué habrá sido la cosa que vimos que se movió Al inicio del video? Porque vieron que se movió algo, ¿no? Que va a estar apareciendo en pantalla Que De verdad O sea Ahí en esa zona Donde estoy apuntando con la escoba Justamente ahí Vimos que se movió algo Cuando abrimos esta puerta El primer día que llegamos Y eso no fue Shrek O sea Fue como una cosa oscura Retorcida Larga Ok Las luces siguen parpadeando Shrek sigue enojado Eh Ok Ok, vamos a ver que No Shrek ¿Cómo quieres que limpie esto, amigo? Acaba de haber un jodido homicidio En medio del baño ¿Qué te pasa? What the fuck is going on here? ¿Qué carajo está pasando aquí? Eh... Y dijo otra grosería Bueno, dijo groserías Pero en pocas palabras Dice que ¿Qué está pasando aquí? Que nos tenemos que ir ahora Sí Yo también coincido contigo Yo también coincido contigo Tenemos que irnos a Me golpeó Shrek Y me mandó a Ok, ya estamos en la noche 5, eh ¿Qué es esto? Estamos en los backrooms Oh my god Estamos en los backrooms Y Shrek está muy enojado What's going on, bro? Déjame ir Gordo verde Le digo yo Y me dice Te dejaré ir Si ganas mi desafío Colecta 40 cebollas para mí Tienes un minuto Ok Fuck you, Shrek Le digo yo O sea que Tienes pocas palabras Y me dice Mueve tu culo O te mataré Ok, tengo un minuto Y tengo que encontrar 40 De este lado No creo que haya No, perdí tiempo ahí Perdí 6 segundos De este lado Ok Eh... Una Aquí hay una Muy bien Hay que completar el desafío Chicos Dos No lo consigo, eh Tendría que conseguir Prácticamente una por segundo Acá hay otra Genial Ok, tenemos una más 35 A lo mejor ahí sí llegamos, eh Pero va a ser muy justo Vamos a llegar justitos 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 32 31 No llego No da No da el tiempo No da el tiempo No da el tiempo Ah, puedo correr Puedo correr Puedo correr Ok, ok, ok Así tal vez sí Bueno, si lo hubiera hecho desde un principio Hubiera alcanzado a conseguir más Pero ya no, eh 13 segundos y me quedan 20 Eh... Venga No, no llego No llego No llego 20 Ok, aquí hay bastantes Venga, 19 No, 3 segundos 2 segundos ¿Qué me vas a hacer, Shrek? No me hagas nada, por favor Ok Ya no tengo tiempo Pero puedo seguir corriendo, ¿no? Ok Puedo seguir corriendo Muy bien Consigo más 15 14 Y acá hay otra más Perfecto 13 Ok Escucho un ruido que se está acercando Escucho un ruido que se está acercando Puede ser Shrek Oh, fuck Oh, fuck, bro La 3 y 14 La 3 y 14 Corre, va No mires atrás No mires atrás No mires atrás No mires atrás Consigue las puertas Corre, 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 corre 10 10 10 No mires atrás, chicos Si no mires atrás, no está Si no mires atrás, no está Si no mires atrás, desaparece Ok 7 6 ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Ya no hay más Ya no hay más Shrek ¿Qué tienes que haga? 4 3 2 1 Ahí está What the fuck Sobreviviste y terminaste el juego Gracias por jugar Son los agradecimientos del creador Que es RenderP Muchas gracias, de verdad Así que bueno, chicos Espero les haya gustado el video de hoy No olviden dejarse like Comentar y suscribirse Compartir este video con todos sus amigos Y nos vemos En la próxima Bye, bye Chau